hola amigos cómo están llegaron estos botines para cambio cierre está reventado ahí y le metieron mano así que es imposible repararlo tenemos que descoser todo eso vamos a cortar un trozo de cierre vamos a ocupar esta misma pieza porque nos venden cierres cortitos y metálicos yo lo compro por metro aquí lo tengo hay carritos pero es mejor ese carrito así que vamos a ocupar ese yo tengo uno desarmado lo descosí voy a ir adelantando pero les voy a mostrar igual este y tenemos el cierre de arreglado este es el cierre anterior ya le puse los topes ahí arriba tengo puesto el carrito solamente me falta sacar el seguro ese seguro tiene unas patitas por acá eso lo vamos a ver después al último ya tenemos un cierre ya descosido ya tenemos adelantador hay muchas cosas que no las venden acá así que tengo que ingenierla así con eso yo les puedo enseñar y aprenden amigos hay que descoser esto con cuidadito sacamos el cierre eso es lo que necesito yo esas puntitas que están ahí van a ver todo como se hace para que lo puedan hacer ustedes así van a aprender a achicar un cierre cuando sea más grande lo aprenden a achicar y a salvar las piezas que traen todo se puede guardar en algún momento se ocupa aquí cuesta un poquito porque esto viene pegado así que hay que meter el destornillador y sacarlo esta es la parte del fondo con cuidadito corta el hiloito y aquí es donde viene enganchado ya tenemos casi todo descosido hay que repasar aquí vamos despegando ya vean está amarrado con el con las costuras que le hizo las costuras que le hicieron ellos donde meten mano uno después tiene que hacer esto ahí salió un poquito sigamos viendo todavía sigue todavía siguen los nuditos va a salir por pedazos tratemos de abrir aquí al fondo para que se haga el cierre completo así ponemos el otro ya estoy así enganchado hay que limpiar bien aquí para poder poner el otro ya no quedan los restos agarrados se rebanó entero hay que sacar el reylo hay que sacar el reylo también pero metálicos no sé si encontraré hoy día voy a salir a comprar bueno el video lo van a ver los días siguientes yo no voy haciendo no voy a ir mostrando tengo que ir mostrando los primeros y después este yo creo que lo van a ver como el lunes cuando se suscriban de nuevo van a ir viendo todos los videos antes todos los que hago adelantado a todos mis amigos pero falta todavía vamos a esperar un tiempo más saquen todos los hiritos porque pueden trabajar bien háganse la herramienta están todos los videos ahí si me preguntan yo les busco el video si no preguntan nada no aprenden nada no aprenden nada ahora sí logramos bien esto porque aquí están los contrafueltes acá tenemos que poner el cierre vamos a ir cerrando las piezas necesito un cortante lo primero que hay que hacer es tomar la medida del cierre que vamos a ocupar más o menos esa cantidad lo compramos con este tiene que ser más largo está bien ahí aquí hay que cortar esto tiene un lado si se fijan esto tiene un lado si se fijan hay unos hoyitos ahí y por el otro lado hay unas puntitas ahí esas puntitas van hacia arriba comprobemos miren ahí están las puntitas ya va a jugar los hoyitos donde se meten esos dientes cuando uno lo cierra lo que necesitamos es esta pieza y esas dos que están ahí y si podemos sacar esa mejor con un cortante con un cortante con cuidadito se mete entre medio ahí cuesta un poquito porque están apretadas estas cosas que a veces se quebran que a veces se quebran ahí está acá todo con hilo todo con hilo no va a pasar el carrito ahí salió el carrito es de mejor calidad más firme miren que grueso que gruesa la parte no es es diferente a la que venden acá por eso lo vamos a salvar esto no lo podemos poner por aquí hay que ponerlo donde están los hoyitos entonces lo desarmamos y lo colocamos así los dos al mismo tiempo los dos al mismo tiempo ahí, ahí aquí trae un seguro así que esto tiene que levantar la manillita ahí, que se tiene que entrar bien ahí entro ahí van ahora hay que sacarle los dientecitos vamos los tiro vamos a sacar otro más hay que medir bien para que queden iguales igual puede quedar uno más arriba y uno más abajo pero se regula con eso vamos a sacar acá atrás y después vamos a regular adelante vamos a sacar ahí más o menos este va a doblar para acá ven que hay uno mariano abajo entonces este lo colocamos bien abajito bien abajito bien abajito al diente bien abajito al diente ay se me cayó son cosas pequeñitas estas ahí y juntamos las patitas y ya tenemos uno y ya tenemos uno ya no se va a salir ahora el otro este va a estar un poquitito más separadito para que quede para que queden alineados para que queden alineados ahí está el fondo lo corremos un poquito y ahora y ahora apretamos con cuidadito ahí suave para que miramos me falta un poquito más arriba ahí ahí si ahora lo apretó con cuidado porque si si esto se suelta va a cortar la tela ponen la manito abajo para que no se les corra no se les corra o con un alicate lo pueden hacer también ahí está listo el cierre ahora falta la parte de atrás esto va a ir ahí y hasta ese punto vamos a ver si toda pieza sale tenemos que levantar esas patitas que están acá ahí tenemos una a un lado tiene dos y al otro lado tiene tres a veces se quebran también para que cierre ahora se le abra a la persona ahí está ahí están las dos no sé qué bien ahora hay que enderezar esto hay que enderezar esto con el alicate están todas las patitas así que se deschuecan empezamos hay que dar hecha también ahora hay que medir bien para poner el cierre donde vaya esto va a quedar ahí y esto va a quedar acá entonces entonces en ese punto iría ahí amigos ahí ahí y se hunde con el el dedo un décimo comprobémoslo si está bien o no de nuevo cierre arriba cierre arriba pero me pasé me pasé me pasé un poquito no es ahí sacamos y bajamos dos dientes ahí va comprobemos comprobemos de nuevo acuérdense que hay una buena opción para que quede bien ahí ya está mejor ahí iría entonces juntamos las patitas después y ya tenemos listo el cierre así que dejarlo voy a recortar un poquito y esto va a ir hacia adentro siempre háganme la prueba cómo lo van a hacer entonces con un destornillador abren ahí abajo y esto lo prueban ahí 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 va a ir el último pegamento aquí se ven unas líneas miren vamos a aplicar aquí al medio a la mitad para que no quede apretado el cierre y la parte de abajo esto es para hoy día yo ahora tengo que ir a comprar materiales de vuelta no alcanzaría a hacerlo así que lo estoy haciendo en la mañana que esto es lo que me va a demorar más que esto es lo que me va a demorar más esto se cobre igual que un cierre grande no no hay diferencia sea el porte que sea igual que un cierre normal grande de botas no hay diferencia incluso este es más difícil pero con los crochet es más fácil aquí tenemos uno miren bien porque esto también les va a llegar al taller estas reparaciones si las saben hacer si las saben hacer se van a ganar unos pesitos igual que yo el cierre la gente puede decir si el cierre es barato si el cierre puede costar mil pesos pero la hora de mano el conocimiento cuesta cinco mil pesos el conocimiento cuesta cinco mil pesos lo que yo estudié lo que yo aprendí las horas que estuve viendo videos eso es lo que le tienen que pagar a ellos los conocimientos a veces coloca un remache que vale a cien pesos y yo le cobro mil no se tienen que guiar por lo que valen las cosas no se tienen que guiar ya después los cambios de base ahí ahí tienen que cobrar el doble o el triple las tapillas igual puede costar puede costar mil pesos un par de tapillas alemanas ustedes cobran tres veces más cuatro veces más esto vamos a ponerlo ahora porque si no me va a costar pegar esto tiene que deslizarse hasta el fondo hasta donde está el tope ahí abrimos acá y deslizamos este tiro hacia adentro ahí vamos si les usen algo tienen que tener brillante para para limpiarlo y no cuando yo pego los cierres siempre se sube el cierre y se junta las botas se empieza desde arriba ahora como este modelo ya se hace así vamos a empezar de abajo si es cortito no se va a deformar mucho si están las medias tomadas pero se empieza desde arriba cuando tengo que hacer un cierre de de botas si se me escucha luego ronquita porque me levanté tempranito y deje a las seis medias ahí está vamos a dejar un poquito más suelto a como venía ahora esto que tiene que reposar mientras vamos a colocar el otro después hay que juntarlo ahí hacia adentro así hacia adentro alineado con la misma pieza medio ledeadito para allá pueden hacer hasta una pinza ahí vamos a dejarlo con pegamento voy a pegar el otro después de que esté listo esto después de que esté listo esto hacemos la primera costura hacemos la primera costura damos la vuelta y subimos ahora vamos a agregar las terminaciones bajamos un poquito inclinado hacia adentro ahí va a quedar una leve pinza acá también bajamos y una leve pinza ahí está ahí está hay que subir el cierre para que vean cómo está quedando cómo está quedando está bien si ven que quedó mal lo despegan y lo vuelven a pegar que se vea una alineada ahora lo bajamos que tenemos que hacer la primera costura la primera costura hay que hacer esa vamos a comprar un hilo del 40 este hilo que usé como por 30 años o más hilo del 40 ahora último que estoy usando el hilo del 60 no lo compraba mucho así que pueden empezar con ese hilo si ustedes quieren un poquito más grueso y aquí vamos a coser el comienzo cuesta un poquito estamos empezando recién para acá no llegan las máquinas pueden coser hasta ahí no y para abajo no llegan las máquinas solamente nuestro crochet es el que llega ahí es un poquito incómodo pero con paciencia lo que más tengo se va a coser puntada a puntada van viendo aquí no se salten ninguna si no son todas hay que hacerlas todas igual que una máquina tienen que tener un crochet del 40 y uno del 60 para ese tipo de hilo cuando uno llegue a la cámara ritmo esto va a ser más rápido esta dirección y enchufándome como se dice este es el que me gusta más ponerlo en mis piernas vamos a ver así me gusta lo hacer aquí lo firmo con las piernas y ahí cosa más rápida es más cómodo empezamos esta vamos precalentando ahora miren la costura me queda bonito porque el hilo no es cerrado es como el que traje eso es lo bueno tener herramienta para hacer esto con el video van a aprender a hacer estos arreglos la segunda costura agarra el forro el cubre media todo eso los primeros es la primera costura ayer me estaban preguntando yo dije que fuera en el viernes ayer y me llaman a la hora que yo llego al taller le dije que tiene que haber avisado antes porque el botín lo tengo en la casa le dije que en el taller yo no lo hacía porque esto me quita tiempo y estoy 4 horas no canso tiene que ser hecho acá en la casa por eso cuando ustedes aprendan yo voy a llegar a este trabajo porque a la gente les va a gustar quedan bonitos así como lo hago yo lo hacen ustedes ya me han mostrado ya les voy a mostrar la mitad y la otra mitad sería lo mismo porque si no va a gustar todo el día y yo tengo que salir ahora después continúo haciendo esto yo por lo menos tengo el cierre privado voy a llegar 3 horas 3 horas después ya son bueno son las 9 de la mañana se pasa el tiempo bueno me voy a encajar para ir a comprar mis pegamentos algunas pinturas para que los trabajos queden bonitos las pinturas se descocieron cuando descocié el cierre el cuchillo llegó hasta allá entonces después hablamos ahí tengo que dar la vuelta hay que fijarse hay que fijarse que esto no se vaya sacando porque puede perder la forma y ahí lo va a quedar más aquí donde yo tiro para poder meter la mano hay que bajar ahí hay que bajar el cierre hay que bajar el cierre ahí y ahí vamos a ver pero está fresco todavía y aquí lo vamos a ver ya lo vamos a ver aquí lo hacemos y aquí lo tenemos y aquí lo tenemos es que tenemos que poder poner la mano bueno, falta todavía son dos costuras que llevan cada botín voy muy rápido y me van a decir los comentarios aquí terminamos hay que cerrar con dos costuras hay que cerrar la segunda, la otra se va a cerrar una otra Ahora me voy a ir a comprar los materiales. Esto siempre cuesta un poquito sueldo. Miren, quedó un hilo enganchado ahí. Por eso construyó el cierre. Hay que bastarlo en otro. No hay otra forma. Ahí sí. Ahí sí, pues miren. Ahí sí. Se enganchó cuando uno se puso de hilo. Ahí está más separadito. Así que ya no se va a romper. Hay que hacer esa otra costura y la segunda. Amigos, vamos a hacer la última parte. Estamos en el taller. Coser la segunda costura. La que afirma el forro, afirma el cubre media. Afirma esas tres partes. Sacamos una cantidad de hilo que lo alcance. Y cosemos. El hilo es del 40. El crochet es del 40. Estamos en el taller, así que en cualquier momento pueden tocar el timbre. Así que no se asusten amigos. De esta manera es como estoy reparando este cierre. Este cierre es difícil de hacerlo. No todos lo hacen bien. Me gusta más hacerlo así a manito. Obligado a hacerlo manito. La parcheadora la tiene mi hermano. La otra parcheadora de mi abuelo la tiene mi tía. En el local que quedó sin orígenes. Está cerrado. No sé cuándo vuelvo ahora ya. Ya cumplí cinco años acá donde estoy. Y la parcheadora mía. Le saqué unas piezas y un conocido ayudó de pasárselo al papá. Para rectificar el tambor y la barra. Que es lo que había que rectificar. Y nunca llegaron las piezas. Al final le di a parte de abajo a mi hermano donde se van los pedales. Porque mi tío antes de morir me regaló una máquina paradora. Mi tío Raúl. Timbre. Y amigos. ¿En qué estábamos? Estaba hablando de mi tío Raúl. Mi tío Raúl antes de enfermarse. Estaba bien. Y me regaló la máquina paradora. El mismo día que me dijo que me la llevara. Me la llevé. Me la llevé en una micro. En un bus. Imagínense lo pesado que es la máquina. Me llevé el cabezal toda la parte esa. La parte más importante. Dejé la parte de los pedales acá. No me la llevé esa. Entonces teníamos la máquina y no teníamos los pedales de la máquina. La base. Así que la máquina paradora. Así que la máquina paradora. Sirvió. Esa base. Y la adaptamos para máquina paradora. Esa. Y esa se le agarramos a mi hermano. Con mi papá. Con mi papá. Estaba. Estaba bien. El. La. 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 La arregló. Siempre hay que hacerle un. Un retoque a la máquina. Revisarla. Que cosa había. Entonces. Y eso lo hacía. Él usaba su ingenio. Lo que me enseñó a mí. En el principio. Así que. Mi hermano. Yo le he reparado la máquina. Algunas veces. O. Él también. Ha aprendido. A mi hermana. Fue una. Una prueba que fui a arreglarse. Pero hace un año. Lo arreglo dura el año. Y. Me enseñó. A. No. Estar cambiando. Pesado. Los desgastes. Los corregimos con metal. De los mismos camellones. De fierro. Sacamos un pedacito de metal. Y le soldamos. Con estaño. Las partes. Que están gastadas. Después. Una. Las tiene que. Bueno. Tiene que hacerla. Casi injusta. Lijadita. Y la solda ahí. Lo demás. Se corrige con la lima. Con la lima. Y con. Fijándose bien. Porque hay que tener buen ojo ahí. Después hay que armar la máquina. Y sigue funcionando. Las piezas más vulnerables. Esas se van corrigiéndose. Porque ya no venden esas piezas. Son máquinas de más de 100 años. Y las hacemos funcionar igual. He ido a comprar piezas. Y no tienen la que yo necesito veces. Así que ahí. Ahí. Ahí topo. Tengo que adaptarla. Estoy conversando mientras coso esto. Porque no se. Se me aburran un poco. No todos les gustan. Las costuras. Como tienen máquinas ellas. En menos de 5 minutos cosen esto. Pero no se si llegaran acá abajo. Porque aquí hay que dar la vuelta. Y está cerca de la plantilla. Y está con el metal atravesado ahí. Pueden quebrar la aguja. Pero con el crochet no hay nada. No hay nada difícil. Ojalá que haya quedado grabado todo lo que les mostré. Porque. Me voy perdiendo eso. Entre. Pausar el video. Activarlo de nuevo. Para desplazarlo. Así que viene alguien. De repente no lo hago. Y estoy hablando así al aire. Ya me ha pasado ya. Y a veces queda prendido el teléfono. Y graba. Esto es lo que no tengo que grabar. Esos son mis chascarros. En algún momento se los mostraré. Los chascarros del zapatero. Edgardo. En todos los videos uno pasa en chascarros. En el otro día estaba cociendo. ¿Se acuerdan? Se dobló el crochet. Pero no es eso finito. Lo estoy grabando y se cae el pegamento. O se me cae el zapato. O alguien me saluda. Ahora no cantan los gallos. Porque. Mi amigo se deshizo de los gallos. De los pollos y todo. Ya no. Ya no tiene ningún animalito. Quedan los puros perritos. Pero hasta ahora no han metido mucho. Así que no hay más. No hay más gallo gigante. ¿No se habían dado cuenta? No me han preguntado. Hay un puro amigo que se. Se fija en todo eso. Pero ahora no me han preguntado. Por los gallos. Debe estar. Debe estar. Haciendo otras cosas. Así que. Hecho de menos esas cosas. Que se. Que me pregunten cosas. De la vida diaria. Aquí en el taller. Las personas que quieren venir. Las personas que quieren venir. Son los días lunes. Miércoles. Jueves. Viernes. De las 3. De las 3 y media. De las 7 y media. a las 8 de la noche ya voy saliendo de aquí igual han venido personas de edad a las 10 de la noche, 9 de la noche ahí está mi amigo ojalá que no se aburra en algún momento porque eso ya después va molestando tienen que venir a una hora que yo esté o esa noche en la mañana y yo no vivo aquí y le doy la facilidad a uno que si viven cerca van al departamento donde vivo está cerca les mando la ubicación pero siempre hay peros no tienen como llegar hay locomoción cerca timbre de nuevo, timbre ya habían tocado el timbre porque andaban buscando a una persona andaban buscando como una encomienda o algo así nunca casi nada no sabía al final todo este rato era para mí la auto venía a buscar un zapato era algo nuevo para mí venía a buscar unos zapatos aquí venían a buscar un zapato así que le mandé mensaje por whatsapp que me explicara eso porque hay personas que quieren que quieran enviar zapatos y no les cuesta venir a ustedes así que lo pueden hacer así no sé cuánto saldrá tampoco A ver si el amigo me explica Si es muy caro Solamente me han llegado por encomiendo De fuera de Santiago Y sale carito eso 10 mil pesos 10 mil pesos más o menos 8 mil, 7 mil Las personas que han mandado encomiendo Algunas veces mandan varios zapatos O algunas veces mandan un par Pero como son de Son carros los zapatos Vale la pena Porque lo hacemos funcionar El zapato del cuerpo Que se puede usar Lo volvemos a recuperar Y así aprenden todos ustedes Me falta mucho que aprender De la tecnología Esto me pilló así Volando abajo Bueno ya se lo llevaron yo Llamé hasta el dueño de la casa Por si conocí a alguien así Como acá viven más personas Llamé Ahí terminamos el arreglo Ahora vamos a estar preparados Para los que lleguen en moto a buscar cosas Primera vez que me pase eso No sé en su país Si habrá eso De motorizados Que vayan a buscar zapatos Por otras personas Está listo Vamos a prepararlo para entrar Un poquito de laca Para recuperar el tono Del botín Y está listo Se lo voy a mostrar A la persona por WhatsApp Para que no me busque Supiera mi abuelito Que ahora uno Manda fotos por WhatsApp Muestra los zapatos Aprende por Por YouTube Mi papá Ni edad de eso tenía Nosotros somos los privilegiados Ahora Y amigos Terminamos el arreglo Amigos El cambio de cierre Está listo Así nos quedó Hasta el próximo video Ya les enseñé Como se hace Bien Gracias por ver el video.